El alcalde de la provincia de Colón, Federico Policani, reaccionó ante señalamientos luego de haber realizado un viaje a España. Bueno, muy respetuosamente, es una dama y ella está haciendo su trabajo. Siento yo que no fue la forma de llegarlo a mi despacho, no ha llegado ni una nota y que tenga un acuse recibido. Sentimos que ella está aseverando cosas que de repente ella no tiene y no ha hecho la investigación pertinente. Y al final que todo se ha manejado a través de los medios. Aquí no ha llegado, y vuelvo y repito, no ha llegado ni una notificación a un tema de alguna que se nos va a abrir una investigación. Y se ha manejado de una forma que a mi concepto no debió ser. Porque primero de todo hay temas de que se insinúa que nosotros recibimos dinero por alguna empresa privada, cual no lo hemos recibido. Que fue un viaje totalmente consultado, que fue un viaje programado. Aparte también tuvimos el respaldo y todos los viáticos se fueron tramitados por la Contraloría, donde nosotros mandamos la carta de la invitación y la Contraloría fue la que refrendó nuestros viáticos. Por tercera vez consecutiva, funcionarios del hospital Manuel Amador Guerrero salieron a protestar y esto se debe a las malas condiciones en las que se encuentra el nosocomio. Ellos aseguran que hace meses no cuentan con un aire acondicionado, lo que hace la situación insostenible para quienes acuden al hospital Manuel Amador Guerrero. Esto es caótico aquí en Colón, hay que hacer algo por Colón, siempre estamos iguales, Colón siempre para lo último y no es justo. Bueno, le mando un mensaje a las autoridades que Colón, somos colonenses, somos panameños y merecemos también una salud bien para todos los panameños, para todos los colonenses. Que ya se hicieron las gestiones en Panamá, estamos esperando que Panamá nos dé el trámite, culmine con el trámite de eso para que la manejadora pueda instalarse en Colón. Por favor, pedimos que la autoridad de Panamá aprueben eso y nos manden nuestra manejadora para que entonces haya aire en este hospital.